Siento un enorme orgullo de estar en el pueblo y en la tierra donde nació San Martín. Bueno, hablamos de San Martín y también hablamos de este lema que te trae de juntos por la fuerza. Sí, sí, sí. Nosotros creemos que es muy importante estar todos juntos. La sociedad está mirando a Juntos por el Cambio como una propuesta de transformación profunda para el país. La Argentina está triste, los argentinos estamos tristes, los hijos están tristes y entonces necesitamos salir de esta situación y poder mostrar una esperanza. Y por eso hay que hacer muchas cosas. Hay que terminar con la inflación, hay que bajar impuestos, hay que generar un país en el que no haya déficit permanente, en el que se terminen los planes sociales y haya cultura del trabajo, que la educación vuelva a ser la educación de Sarmiento en el sentido profundo, más allá de que vivimos en otro siglo, que haya modernización laboral. Bueno, tantas cosas que tenemos que hacer y tantas cosas que tenemos que hacer en corriente que se están haciendo, porque acá somos gobierno, que están haciendo en el Parlamento y que haremos a nivel nacional si la gente, por supuesto, nos da la confianza. Sí, Patricia nos vuelve a visitar, la verdad es que es un placer tenerla, es una gran dirigente Juntos por el Cambio, presidente del PROA, nuestro partido, el partido al cual represento, así que siempre es bienvenida a nuestra provincia y sé que los correntinos la aprecian mucho, así que entiendo por qué hay tanta concurrencia. En cuanto a lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, viene a plantear también estos objetivos, ¿no?, para acompañar en cara a las elecciones 2023. Sí, Patricia ya ha lanzado su candidatura a presidente de la nación por parte del PROA de Juntos por el Cambio, es una de las candidatas firmes que creo que lidera, diríamos, el ranking también de lo que los argentinos están buscando, así que bueno, en buena hora que ella siga recorriendo el país porque es lo que tenemos que hacer y después trabajar todos juntos para mostrarnos realmente como un equipo y como una alternativa de Juntos por el Cambio en el 23.